Quiero hablar de un Dios que nunca dejó a un siervo fiel bendigar el pan Él transforma, resucita, Él nos da la vida y la solución Quiero hablar de un Dios que nunca dejó al pueblo de Israel en la esclavitud Él abrió el mar rojo y con autoridad Israel pasó Nuestro Dios no falla, nuestro Dios no falla Él es un impotente, nuestro Dios está presente, nuestro Dios no falla Nuestro Dios no falla, nuestro Dios no falla Él es un impotente, nuestro Dios está presente, nuestro Dios no falla Quiero hablar de un Dios que hizo el sol parar Que pude en Jericó los muros derribar Transformó el agua en mi nube y sol muerto Lázaro a resucitar Nuestro Dios no falla Nuestro Dios no falla Él es un hipotente, nuestro Dios está presente Nuestro Dios no falla Nuestro Dios no falla Nuestro Dios no falla Él es un hipotente, nuestro Dios está presente Nuestro Dios no falla Nuestro Dios no falla Nuestro Dios no falla Él es un hipotente, nuestro Dios está presente Nuestro Dios no falla Nuestro Dios no falla, nuestro Dios no falla Él es o nipote de nuestro Dios, está presente, nuestro Dios no falla Quiero hablar de un Dios que hizo el sol parar, que pudo ejerir con los muros derribar Transformó el agua en vino, hizo muerto Lázaro resucitar Nuestro Dios no falla, nuestro Dios no falla Él es o nipote de nuestro Dios, está presente, nuestro Dios no falla Nuestro Dios no falla, nuestro Dios no falla Él es o nipote de nuestro Dios, está presente, nuestro Dios no falla Nuestro Dios no falla, nuestro Dios no falla Él es un impotente, nuestro Dios es tan presente, nuestro Dios no falla Nuestro Dios no falla, nuestro Dios no falla Él es un impotente, nuestro Dios es tan presente, nuestro Dios no falla Gracias por ver el video.